no sé si ven a la reinita pero yo la veo, mírala allí por allí detrás ella está sacando mírala allí está sacando hoyejo que es liviano para hacer el nido ella está sacando nosotros le hicimos hoyejo pero son las hojas de la mata de guineo seca es lo que está el tallo de la planta y ya ha dado tres vueltas para allí ahora cuando yo quise grabarlo pues como que se fue rapidito deja ver si vuelve al sitio y como no lo hace les voy a enseñar donde está el nido que está haciendo ese es el nido al yo voltearme para este lado ella salió deja ver si vuelve a regresar al nido ese es el palo de guanaba y ella está buscando porque hay un aguacero inminente que viene por ahí y aparentemente se le moja en un nido deja ver si avanza ahí va ahí va ahí va ver en el nido ver en el nido la ven la ven ahí ahí lleva unas pajitas la ven ahí se metió en el nido ahí se metió dentro y ahí salió y ahí va otra vez aparentemente el nido lo lleva construyendo una semana entre la parejita pero aparentemente o ha puesto huevos o la hembra está dentro viene un aguacero y es este bien curioso pues verla trabajar en el nido deja ver si voy a darle un par de minutos más a ver si vuelve es sumamente rápida eh deja ver vi algo por ahí deja ver si es ella ahí va ahí va ahí va ahí va mirenla mirenla ahí subió el nido metió la pajita para adentro y verán cuando salga está dentro del nido ahí salió mirenla ¿lo vieron? mirenla ahí en el centro la puse ahora para que ustedes ahí está la pareja mira que chévere ahí están conversando ¿dónde tú estabas? que no trajiste para la construcción y se está mojando esto aquí adentro una se metió y mira la otra ahí ahí va ¿qué tú dices? no te oigo mira ¿para dónde cogiste? ¿para dónde cogiste? más te vale que esté buscando hojas esto ahí dentro se moja yo estoy aquí es que no hay agua se lo viene uno arriba y el otro abajo ¿lo ven? ahora se metió a jelgar el nido mientras el otro se queda y uno salió y uno salió y el otro baja yo no vi nada ¿para dónde te fuiste? mira ¿para dónde tú estás? y una está abajo y la otra está adentro ah pues yo me voy déjame ver qué hace la que está en el nido ahí salió ¿para dónde caramba se habrá ido este? tan 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 Y ya está.